No todos nacemos con ese don de la organización. Pon mucha atención porque traemos el tutorial definitivo para hacerte la mochila antes de un gran viaje. Toma nota. Somos Ramón y Raquel y esto es El Mundo es un Viaje. Y en este vídeo os vamos a enseñar cómo haceros una mochila para dar la vuelta al mundo. Bueno, para dar la vuelta al mundo o para un viaje largo, que también sirve. Así que si eres una persona tan desorganizada como yo, este es tu vídeo. Nosotros teníamos dos mochilas que dan de 55 litros, que normalmente son las que usamos para hacer un viaje de un mes, de tres semanas o así. Pero para un viaje de estas características, una vuelta al mundo de dos años, hemos necesitado unas mochilas un poquito más grandes. Entonces, en este caso, yo me he comprado una Baude de 55 litros extensible a 65. Y yo me he comprado una Lowell Pine de 55 extensible a 70. Las hemos pesado y la mía pesa 12 kilos y la de Ramón 13 kilos. Está bien, he ido al gimnasio todo el año y creo que tengo un buen torso y mejores piernas. Además, también vamos a viajar con este bolsito que va así. Además, también llevaremos estas dos mochilas pequeñitas donde llevaremos toda la tecnología y cada una pesa 8 kilos. Son estas típicas de Amazon de viaje que caben debajo de la cinta del avión, o sea que te la puedes subir contigo, pero es que cabe de todo. Luego os la enseñaremos. Yo pensaba que al principio íbamos a parecer solo tortugas ninja, pero resulta que también llevamos peso por delante. Pero eso no es nuevo, en cada viaje vamos igual. Sí, pero no dos años. Entonces, estas dos mochilas grandes son las que van a ir facturadas porque no caben dentro del avión, son muy grandes. Y las pequeñas son las que llevaremos siempre con nosotros porque ahí llevamos todo lo que es más importante. O sea, las cámaras, el dron, el ordenador, todo lo importante para documentar este viaje. ¿Es cosa mía o estas mochilas parecen el supositorio de un titán de Shingeki no Kyojin? Ahora os vamos a enseñar lo que llevamos dentro de estas mochilas. Llevamos días pensando qué es lo que nos llevamos. Primero pusimos un montón de cosas, luego fuimos descartando ropa. Así que ahora yo creo que es la mochila ideal, aunque quizás se le puede quitar alguna cosa más. Vamos a abrirlo a ver que me encuentro. Me la echo yo, ¿eh? Voy a empezar yo abriendo mi mochila, que yo sí que sé lo que llevo dentro. Esta mochila está súper bien porque no hace falta abrirla al completo para poder acceder a lo que hay dentro. Entonces, abro desde aquí y desde aquí. Entonces ya puedo acceder a lo que hay dentro. Pero ahora para enseñaros mejor todo, lo que voy a hacer es abrirla al completo. He metido las cosas en este orden a propósito, ¿vale? Entonces, lo primero que encontramos es el neceser, que es lo que vamos a utilizar cada día. Porque aquí dentro está el cepillo de dientes, el cepillo del pelo, los champús, todo lo que os lo voy a enseñar. Es un neceser muy guay, es del Decathlon y la verdad es que caben un montón de cosas. Y tiene un ganchito con un espejo para poder colgarlo pues allá donde vayas. Entonces, lo primero que encontramos es cosas para los dientes, como por ejemplo hilo dental, la pasta de dientes, un poquito de flúor, cosas así para los dientes. Algodones desmaquillantes que son de tela que se pueden ir lavando. Todo lo que podáis pillar, que sea reutilizable, mejor que mejor. Entonces, tiene un montón de bolsillos. Aquí tengo maquillaje. Pues llevo, yo no me soy de maquillarme mucho, llevo un poco de colorete, un pintalabios y algo para los ojos, ¿vale? Y ya está, lo básico y imprescindible. Luego también llevo cremas de la cara y pues un peine, que este va a generar porque es muy pequeñito y cabe en todos sitios. Coleteros, cintas para el pelo y lo más importante, un jabón sólido, ¿vale? Llevo un champú sólido y otro para el cuerpo. El jabón está sobrevaloradísimo. Yo soy capaz de ducharme estos dos años solo con agua y solo los domingos. Y en el otro bolsillo... Hay cosas íntimas. No, no, vamos a ir dos y vamos a venir tres, eso está claro. Pues llevo un desodorante, súper importante, relic, repelente de mosquitos, porque sin esto, vamos, a mí me comen. Y con esto también. Es que cuando vamos por ahí los mosquitos, en serio, tienen carreras universitarias. Y luego en esta bolsa, por si se vierte, llevo las cremas del sol, la de la cara, la del cuerpo y un jabón para lavarme la cara. Como veis, este neceser, bueno, aquí cabe todo. Lo que viene siendo un neceser de supervivencia. Me llevo también un secador pequeñito. Me he encontrado en países donde no hay secadores y este es muy práctico, la verdad. Cabe en cualquier sitio y también me lo llevo. Esto es para chicas. Yo me llevo la depiladora, la depilady esta que se enchufa, vamos. La Silkepil. Dice chicas, pero a ver, si en algún momento dado yo me quiero rasurar los huevos, también. Vais tirar de esas. Pues vas a sufrir. ¿Sí? Es la que te arranca los pelos. Ah, entonces no, 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 no. Cuchillita. Como los primeros países que vamos a visitar van a hacer calor y nos vamos a tener que bañar, he puesto arriba los bañadores. Vale, entonces, en bolsas de congelados, yo me lo he etiquetado, he puesto bañadores y mi nombre. Y luego a Ramón le he puesto bañadores Ramón y lo llevo todo aquí. Está muy bien porque son bolsas que tú lo abres un poquito, por aquí, le sacas todo el aire y esto se comprime. Si te sientas encima, se comprime aún más. Entonces vas haciendo así y no ocupa nada. Lo que viene siendo un winrar de la vida real. Llevo dos bañadores y un bikini y también una camiseta de estas del sol para no quemarnos cuando hacemos snorkel. También va muy bien llevarse una toalla pequeñita, esta también es del de Caldón. De Caldón, primer aviso, sponsorízanos un poco, ¿no? Joder, si nos hemos dejado aquí medio sueldo. Entonces va súper bien porque no ocupa nada y para ir a la playa o por si en algún alojamiento no hay toallas, pues nos la llevamos. Después lo más importante que hay que llevar en la parte de arriba es la ropa interior. Llevo aquí, pues, mi ropa interior, los calcetines. Yo lo que hago es ponerla arriba y también por los lados. Como normalmente es lo que menos ocupa, lo intento meter por cualquier recoveco que pueda rellenar. Y ahora os explicaremos la operación braga. ¿Qué operación braga? ¿No lo sabes? No. Tú vas a llevar esas bragas y te las vas a ir turnando. ¿Con quién? Pero nunca, nunca, nunca las vas a lavar porque cuando lleguemos a Japón son una inversión. Las venderemos y ¡pam! Nos haremos de oro. Ese es mi plan. Operación bragas. Lo siguiente que llevo en la parte de arriba es el pijama porque es algo que me voy a poner cada día. Entonces aquí llevo pues mi pijama y ya está. Lo siguiente es la ropa de verano porque otra vez vamos a empezar el viaje durante el verano. Entonces me he puesto cinco camisetas de manga corta que son las del mundo es un viaje que llevo tres. En total ocho camisetas. Hay que llevar más o menos para acabar la semana semilimpio. Nosotros contamos con que algunas de estas camisetas las vamos a jubilar porque no son camisetas nuevas. Son camisetas que ya nos hemos ido poniendo durante los viajes entonces algunas se quedan por el camino. Y tienes que tener en cuenta que lo que sea de color blanco va a acabar amarillo natilla. Tú mismo, llévate las camisetas que no les tengas mucho cariño. No te llevas la más guapa de tu colección porque acabar hecha una mierda. Los siguientes son pues los pantalones cortos. Llevo dos. Son del de caldón también y se secan súper rápido. Por eso llevo dos porque sé que si se me mojan o lo que sea o los tengo que lavar se van a secar enseguida. Todos estos pantalones, este tipo de camisetas de los que estamos tan seguros de que se secan rápido es porque antes los hemos probado en vídeos como los de Costa Rica donde allí hacíamos los típicos trekking donde acababas con agua hasta aquí, barro, bichos, de todo. Las lavabas y al día siguiente sequitas perfectas para seguir con la aventura. Vale, aquí llevo un cortavientos finito por si hace un poquito de fresco pero no demasiado. Vale, entonces lo llevo aquí, es muy plegable. Súper importante, un chubasquero. Llevar de un chubasquero porque en cualquier país llueve, así que esto no salva de muchas. Y que sea bastante ancho por si tienes que llevar la mochila dentro, que no te vaya muy ajustado. Más que nada porque hay veces que te pones la mochila y el chubasquero por encima y así no se moja nada de nada. Aunque para eso llevamos también fundas para las mochilas que luego os enseñaremos. Gafas de snorkel. A nosotros nos gusta mucho hacer snorkel y es muy importante llevar unas buenas gafas que nos empañen y que no te molesten. Entonces nosotros llevamos las nuestras, que también son desde calor, parece que nos han pagado pero no. Nada, ni un duro. Y nos faltaría comprarnos el tubo, que no sabemos si comprarlo o alquilarlo allí o, bueno, yo creo que sí que lo compraremos al final. Llegamos a la parte final de la mochila. Aquí abajo lo que he puesto es, digamos, lo que no voy a necesitar de momento, que son las cosas de invierno. Por ejemplo, el anorak, nos hemos comprado unos anoraks que van geniales porque tapan de mucho frío, creo que llegaban a menos 10 grados o menos 5 grados y se quedan así, chiquititos. Esto es ropa térmica. ¿Qué quiero decir con ropa térmica? Pues llevo una camiseta térmica, unos pantalones térmicos, guantes, un gorro, unas mallas de trekking así un poquito más gorditas para cuando tengamos que hacer trekking, por ejemplo, en el perito moreno. Y esto es mi ropa de invierno, esa ropa que voy a llevar en sitios donde haga bastante frío. También llevaremos una chaqueta de manga larga con capucha o de estas típicas sudaderas, pero eso lo llevaremos en el avión. Porque en el avión hace frío y así aprovechamos y nos caen más cosas en la mochila y no tenemos que llevarlo también dentro. Hay que tener mucho cuidado con el aire acondicionado de aviones, autobuses. Es muy traicionero y a la mínima pillan lo que no está escrito. Aquí llevo productos de higiene íntima. Aquí llevo un montón de tampax porque en algunos sitios es difícil conseguirlos y normalmente yo utilizo la copa, pero, por ejemplo, si tengo que pasar muchas horas en un autobús y no me puedo cambiar la copa, pues necesitaré un tampax. Entonces me los llevo aquí en este necesito chiquitín. Cuando se acaben, pues se acabaron y ya buscaré donde sea. Y aquí lo que llevo es mi copa y unos salva slips que son también reutilizables porque son lavables. Son de la marca ENA y van súper bien porque los puedes lavar. Y la copa que me han enviado es esta de aquí que tiene aplicador y va súper bien. La copa es la típica de Chupito en un festín de Drácula. Y otra cosa que me ha gustado mucho también que me han enviado es esto de aquí. Es un spray que es para cuando no tienes acceso a un lavabo y necesitas lavarte, pues te echas este spray que es un spray sin aclarado y, bueno, pues va genial. Y a mí todo esto que acabas de enseñar me recuerda a una canción. A ver. Aquella de Bob Marley. ¿Cuál? Chachame, chachame, chachame. Y lo último de todo que hay en la mochila son los zapatos. Los he metido en estas bolsas que son del Tiger que van súper bien. Y aquí llevo mis chanclas para ir al río y a la playa. Y después unas bambas de trekking que me compré estas Salomon que es para hacer los pasos por la montaña. Y luego llevaré unas bambas normales de caminar para el día a día pero esas me las llevaré puestas en el avión y así pues no tengo que meterlas aquí dentro. Ha dicho Tiger, ha dicho Salomon, ninguna nos ha pagado. Yo lo digo porque van bien y, bueno, si queréis comprarlas. Las hemos probado, las hemos testado, nos ha gustado, las recomendamos. Vale, pues ahora tengo que meterlo todo otra vez. Con lo bien que estaba ordenadito. Se me olvidaba la gorra. También tengo que meterla dentro. Vale, ya la metré después. En este bolsillo lateral lo que llevo es una bolsa impermeable para los bañadores. Así cuando vayamos a bañarnos a playas paradisíacas, a cenotes, pues nos cambiamos y metemos aquí los bañadores y entonces no se moja nada de lo que llevemos en la mochila. Y también una mochila estanca. Esto es súper importante, sobre todo en sitios donde llueve mucho o cuando te vas a hacer snorkel y no quieres que la cámara se te moje o lo que lleves, entonces lo metes aquí y se queda todo súper seco. En Costa Rica nos salvó la vida más de una vez. Por un momento, cuando he sacado esa cosa tan larga, he pensado, digo, no, es que lo siguiente va a ser una lámpara, una guitarra. Parecía eso el bolsillo de Doraemon, o sea, una cosa muy loca. Pues espérate que aún te tengo que enseñar más cosas. Más. También llevamos un mosquetón porque esto va muy bien para llevar cosas colgando fuera, por ejemplo, chanclas o bolsas con comida o lo que sea. Y un candado especial de viajes que es con este cable de aquí. Que esto va muy bien porque la gente del aeropuerto tiene un sistema para poder abrírtelo y así no te lo rompen. Entonces, si tienen que revisar alguna cosa sospechosa que lleves en la mochila o que ellos crean que es sospechosa, no te rompen el candado, sino que aquí tienen como una llave y te lo pueden abrir. No como la última vez que fuimos a México y yo volví con la mochila, con el candado roto, la mochila se veía que había sido manipulada. Un poco raro, la verdad. Y le dije al guardia civil del aeropuerto, oye, perdón, si hay algo dentro, no es mío. No, eso ya lo veremos. Se me quedó el culo así. Pero con esto se lo pone más fácil y ya está. Anécdota. Express. Y os preguntaréis, ¿qué es eso que llevas ahí colgando? Pues es un identificador. Por ejemplo, si hay más mochilas como esta, pues yo sé que la mía es la que lleva el cordón este de Andalucía. No me digáis por qué Andalucía, pero mira, lo tenía por ahí, me hizo gracia el color y lo puse. Hay otro bolsillo más. ¿Cuántos quedan así por curiosidad? Este solo. Ah, vale, vale. Ya verás que va a salir bolsillo, un bolsillo de un bolsillo de dentro de un bolsillo. Esto parece una matrioshka ya. Vale, la mochila tiene aquí este bolsillito, que en realidad es un neceser que se quita, pero bueno, yo no lo voy a usar como neceser. Lo uso para las cosas que necesitamos tener más a mano. Por ejemplo, aquí llevo algo muy, muy importante. ¿Preparado? ¿Sabes lo que es? Huele a limpio. Efectivamente, son tiras para lavar la ropa. Son de la marca Natulim y son unas tiras que van súper bien porque coges la mitad, la metes en la lavadora y ya con eso ya puedes lavar la ropa perfectamente. Y otra cosa muy importante es una cuerda de tender. Y esta cuerda es especial porque no la necesita pinzas. ¿Cómo dices que funciona eso? Casi que mejor que hagamos una prueba. Espera. Ahí lo tienes. Están casi limpios. Entonces tú lo haces así, ¿ves? Y ya tienes la ropa tendida. Me gusta. Otra cosa que llevo es un tupper plegable, por si hacemos alguna cosa de comer o nos queremos llevar algún snack a algún sitio, pues nos lo llevamos allí. Pero vaya bajona. Está vacío. Yo pensaba que iba a ser de esos de mi madre que vienen llenitos de cosas ricas. También llevamos una sábana, que esta la utilizamos mucho en China en los trenes nocturnos porque estaban hechos un asco. Y también creo que la utilizamos en Vietnam y en Laos. Va muy bien por si vas a un alojamiento donde la limpieza no es su fuerte, pues te pones tu sábana y ya está. También la utilizamos en Japón, en la casa del sectario. Allí cuando casi caemos dentro de una secta japonesa. Aquí llevamos nuestras luces frontales para cuando hacemos trekking por la noche. Son recargables. Llevan su USB y todo. Van súper bien. Y ya está. No nos tenemos que preocupar de pilas. Aquí llevo una bolsa de tela del mundo es un viaje. Que las tenéis en nuestra web si las quieres comprar. Porque van súper bien. Para cualquier cosa que quieras llevar. Se enrollan así. No ocupan espacio. Y ya está. Y las llevas allí y punto. Esto es una bolsa para la ropa sucia. Para ir metiendo aquí la ropa y que no se junte con lo demás. Aunque Ramón es muy guarro y seguramente la quiera meter junto con la ropa limpia. Pero bueno. A ver. Recuerda que esta bolsa es esencial en el plan Operación Bragas. Aquí es donde va a estar todo el material que al final venderemos. Mi ropa sucia irá por ahí esturrea. También es muy importante llevar pues un poquito de hilo y aguja por si se te rompe alguna cosa. ¿Vale? Por si llevo este mini set de coser. Pensaba que era una caja para guardar los dientes. Sí, vamos. Los dientes ocupan tan poca. ¡Fara! Y un peso para pesar las mochilas. ¿Vale? Es portátil. Va con pilas. Se enciende así. Y lo enganchas de la mochila y te dice lo que pesa. Muy fácil. Esto te puede salvar en más que un aeropuerto. Y lo último, muy importante, un cubre mochilas por si llueve. ¿Vale? Porque si no se te va a mojar todo. Como son de tela y no son impermeables, pues esto es muy importante llevarlo siempre. ¿Otro bolsillo más? ¿Pero cuántos tiene, por favor? Pues aquí en este bolsillo lateral de la mochila lo que llevo. Atentos. Nuestro kit de deporte. Una comba y una goma para hacer brazos, piernas y todo lo que tenemos que hacer durante el viaje. Ya haremos un vídeo sobre los entrenamientos que hacemos durante el viaje. Si es que dura el tema. Porque a lo mejor lo hacemos las dos primeras semanas y luego... Pero bueno, que la intención está, ¿vale? Y ocupo muy poquito. Pues yo ya he acabado con mi mochila. Ramón, ¿deshacemos la tuya? No. No paso por ahí. No, porque la he hecho yo, ¿no? Pues enseña más o menos lo que hay en los bolsillos exteriores. ¿Por qué no es necesario deshacer lo que es mi mochila? Porque al final llevamos lo mismo. Eso sí, en cuanto a pantalones, yo llevo unos pantalones largos de los que se pueden hacer cortos. Son la clave, porque bien te puede servir para hacer un trekking, para ir a una boda, para cualquier cosa. Son fetén. Tampoco llevo maquillaje, no llevo lo que viene siendo cositas de la higiene íntima. Lo que sí que os vamos a enseñar es el botiquín. Que tranquilo, que lo he puesto arriba del todo porque tiene que estar accesible y no vas a tener que sacar todas las cosas. Y lo llevo yo porque soy el pupas, ¿verdad? Sí. Me encanta. Ahora es cuando me toca abrir la mochila y ver todas sus prestaciones. Vamos allá. Se abre por aquí. Entonces, aquí tenemos hasta la misma toalla, lo que viene siendo mi calzado. Mi calzado ocupa más, obviamente. Ella calza un 22, yo tengo un 47. Entonces, su zapatito es así, el mío es así. Ahora, abro por el otro lado. Por aquí también se puede quitar esto. Y esto me da un acceso a lo que viene siendo la mochila, pero por el centro. Entonces, aquí lo mismo, la chaquetita, lo que viene siendo de invierno, que está abajo. Es que he escuchado antes. Y lo que es más arriba, veranito. ¿Que te echo bien la mochila? La mochila está perfecta. Luego te pago la cena. Mi mochila también tiene un bolsillito lateral que va aquí a la altura del riñón. Es esa parte que cierra así. Y aquí guardo cositas importantes. Como por ejemplo, esto. Y diréis, ¿y para qué sirve esto? Muy fácil. Yo un día, agazapado detrás de una persona, ¡pam! Le salgo y alrededor del cuello le hago el mataleón o le hago un nudo. Y entonces pues le quito el dinero, le quito la comida. Y de esta manera pues vamos a ir subvencionando lo que es nuestro viaje. ¡Que no! Que esto es para cuando vayamos en los trenes nocturnos o cuando quieras estar en una cafetería o lo que sea y tengas que ir con todas las mochilas, pues la enganchas con los candados, son cables largos y así no te lo roban. Sí, sí. Ya me dirás cuando el hambre apriete y no tengas dinero. Habrá que delinquir. Que no, que no, que somos gente de paz. En este bolsillo que aún no he puesto nada seguramente vayan cositas de uso rápido, como por ejemplo, los auriculares, cositas así. ¿Qué dices? Era para hacerme el enterado, no los pones ahí. ¿Cómo vas a poner los auriculares ahí que esto va facturado? No me hagáis caso, solo a ella, a mí nada. A mí solo me veis y os reís un ratico, pero ella es la voz de la razón, recordadlo. ¿De verdad lo estabas diciendo en serio? No. Vamos a seguir, va. Déjate de reír de mí. Le damos la vuelta al supositorio gigante y me lo introduzco por el... Abro por aquí y por acá, aquí tengo lo que viene siendo la parte alta de la mochila. En esta parte, recordad, veranito arriba, invierno abajo, que me da miedo abrir esto y me da todo pa'lante, ¿sabes? Lo abro por aquí y fijaos el mecanismo, que esto es ingeniería pura, ¿eh? Flash abierto. Botiquín. Aquí tenemos los típicos medicamentos, ¿sí? Dolores de cabeza, tripita, me da un porrazo en un dedo, me ha comido un tigre a la mano... Lo típico para primeros auxilios. En el blog os dejaremos un post sobre qué es lo que hay que llevar a una vuelta al mundo, todos los preparativos que nosotros hemos tenido que hacer. Y también es muy importante, cuando llevéis medicaciones, quitar las cajas porque avultan un montón. Guardaros los blisters, pero guardaros también el prospecto junto con los blisters, por si en algún aeropuerto dicen algo. Aquí llevamos cosas más mundanas, el suero oral típico, si te cagas la pata abajo, el relé para los mosquitos, diprogenta, cremitas así un poquito, pues lo típico, me he quemado, me he hecho una laceración, tiritas... Lo del día a día. Esto que tengo aquí es una mochila, una mochila que queda en nada, se dobla y es una mochila de 25 litros, la típica mochila que te vas a llevar en tu día a día para darte un volteo por la ciudad y así no tienes que cargar con el mochilón este o el otro mochilón, aquí llevas lo justo y lo esencial para pasar el día. Cuando no la quieres, se dobla y se guarda. Después tengo esta bolsita donde guardo todo lo que viene siendo maquinilla de afeitar, tengo la maquinilla para afeitarme y luego la que me corta los pelillos de la nariz, de las orejas... Y es que si no acabo el viaje que parezco chihuaca, un tío de dos metros peludo, peludo, peludo. Y ahora la pongo así de lado porque en lo que viene siendo la parte de atrás, de la parte de arriba de la mochila, hay otra cremallera más que lleva. Otro tupper sustancialmente más grande que el de Raquel, a mí me tiene que caber más comida. También llevo el típico bocan roll, si un día me hago un bocadillo, normalmente yo siempre llevo un par de bocadillos en los bolsillos, en la mochila... Tengo que comer a todas horas, una bolsa negra. Aquí dentro lo que hay es un mecanismo antirrobo, es como una cerradura para la habitación. ¿Sabéis el testillo ese que tiene en los Estados Unidos que es así, chichac? Siempre acaban pegándole una pata en la puerta y es que está detrás, se lleva el patazo en la boca y luego ya la cuchillan y lo matan. Pues es lo mismo, o sea que... Mecanismo antirrobo, sí, ante asesinato, ya lo veremos. Parece una abrelata, sinceramente parece esto para abrirse una cervecilla y tomársela con los colegas. Solo llevamos uno porque en principio compartimos habitación. Sí, suegro, compartimos habitación. Un set de cubiertos con esto que es para limpiar las botellas por dentro. Todo lo que tengo en agujero puedes limpiarlo por dentro. Para limpiarte el culo. No va a estar en tu higiene íntima, a lo mejor. En tu set de chochamen. ¿Sabes? Una bolsa. Que esto pesa, ¿qué hay dentro? ¡Uh! Importante. Aquí llevamos la navaja suiza. Es una Leatherman. Va perfecta. Tiene bastantes cositas. Por ejemplo, lo esencial. Que me vienes a decir, oye, qué bonita es la cámara. Yo, también es bonita esta. ¿Eh? Mucho cuidado conmigo. Siempre irá facturado porque si no me lo van a quitar en el primer aeropuerto. Y aquí ya no hay nada más. No, pero en el de fuera sí. ¡Bien! ¡Trabajo en equipo! Trabajo de Raquel. Estamos en la parte de arriba por la parte de atrás. Ostia, me pegan los huevos con esto. ¡Oh! Y vamos a abrir este bolsillo de aquí. El que tengo, digamos, pegado a la nuca. ¿Qué hay aquí? Una sabanita para dormir en sitios que la higiene, pues, no se conoce. También tenemos esto que es para la ropa sucia. Y no tengo más. Aparte de la funda impermeable, también llevamos esto. ¿Qué es esto, Ramón? Un macuto. No, no lo abras. ¡No lo abras! ¡No lo abras! Y yo... ¡Pah! Y sale y de repente... Se hincha una canoa. ¿Para hacer canoas, Ramón? Esto es una bolsa para meter las mochilas dentro. Y en el caso de que vayas en transportes donde la gente lleva gallinas, pescado y lo que sea, pues, que no traspase a tu mochila porque esto es impermeable. Y en estas mochilas pequeñas, que caben un montón de cosas porque tiene 50.000 compartimentos, son súper amplias, llevamos también las botellas. En este caso, estas botellas Rumbot, una marca muy buena, conservan el frío, el calor, está cojonudo. Y una cosa bonita que tienen es que aquí tienen una goma antideslizante. Os vamos a enseñar las mochilas pequeñas. Os voy a enseñar la de Ramón. La mía es exactamente igual. Fijaos, es lo mismo. Lo que pasa es que la de Ramón tiene un compartimento que se extiende un poquito más para que quepan más cosas. Y la mía no lo tiene. Pero bueno, que por dentro son exactamente iguales. Primero, tiene la parte frontal con un bolsillito pequeñito, que es donde llevamos el almohadón del cuello para el avión y para transportes, que se pliega y se infla. Vale, este es súper práctico. Y tiene que estar siempre a mano. Aquí tiene un bolsillo donde caben un montón de cosas. Nosotros hemos puesto las fundas de agua para estas dos mochilas, para que no se nos moje nada. Aunque son un poquito impermeables, pero claro, si cae un chaparrón súper fuerte, se va a mojarlo de dentro. El siguiente bolsillo es este de aquí, que es totalmente impermeable. Vamos a pasar ya a la parte grande. Como veis, se abre completamente la mochila. O sea, es una pasada. Tiene diferentes bolsillos aquí dentro para meter cosas. Aquí detrás tiene otro en la espalda. Y nosotros lo que hemos comprado son estos bolsillos en Amazon. Y aquí dentro llevamos las cámaras, los discos duros, el dron. Son acolchados. Y si hay algún golpe o se cae la mochila o lo que sea, más protección para la tecnología que llevamos. Y de estas caben dos, una encima de la otra, dentro de estas mochilas. El siguiente bolsillo es el que os decía, que se expande. Es como una maleta para meter ropa, porque tiene una redecilla. Tiene esto para aguantar la ropa. Aunque nosotros no lo vamos a usar en este caso para la ropa. Pero bueno, que si algún día queremos llevárnosla para otro viaje así escapada por Europa, pues con esta mochila puedes pasar perfectamente cuatro o cinco días fuera. Después está esta cremallera que hace que la mochila se expanda unos diez centímetros más, por si quieres meter más cosas. Y ya el último de todos es el del ordenador, que viene con un refuerzo para el portátil. Llega a caber un portátil de hasta 17 pulgadas. Es una pasada. Y por detrás, para la seguridad, hay un bolsillo oculto donde puedes meter pasaportes o lo que sea. Nosotros llevamos aquí fotocopias del DNI, de cosas importantes. Y luego yo también llevo este bolso riñonera, que cabe un montón de cosas. Lo puedes llevar en el avión y dentro tengo toda la documentación importante. Los pasaportes, el DNI, las tarjetas de crédito... Esto es todo lo que llevamos. Te parecerá poco. Estas mochilas van a ser nuestro hogar, ¿no? Al final vamos a llevar aquí ropa, medicinas... Vamos a llevar todo lo necesario para poder hacer nuestro día a día. Va a ser una auténtica locura. Y ya está aquí el vídeo de hoy. Esperamos que os haya gustado y que os haya sido útil por si tenéis que planear un viaje largo. Ha sido un poquito así sobre la marcha, pero yo creo que va a ser muy útil. De hecho, yo, siendo tan desorganizado, si lo hubiera, creo que sería capaz de hacerme la mochila. Sí, pues venga, vamos a deshacerla y te la vuelves a hacer tú. Pero soy afuera de cámara. Así que si no lo has hecho aún, suscríbete. Déjanos un like, déjanos un comentario. Compartid el vídeo con aquellos que os gustaría hacer una vuelta por el mundo. También sabéis que nos podéis apoyar haciendo miembros del canal y así podremos seguir creando contenido como este. Y solo quiero decir que nos vemos en un próximo vídeo en... No os podemos decir nada más porque sería... Spoiler. ¡Adiós!